Bueno, aquí el interior no podría ser más sobrio, más elegante, soberbio, diría yo, según... Aunque estas pinturas no son muy clásicas de la época, pero el interior y el lujo que tienen, los balcones y la luneta, aquí es donde Mozart, Bach, Beethoven, y todos esos grandes músicos venían a hacer la ejecución de sus grandes obras en este hermosísimo Teatro Garnier, Academia Nacional de Música y Danza. Aquí estaban sentados todos esos personajes importantes de entonces, los Luises, los Reyes, los Napoleón, todos aquí venían a escuchar la música más bella del mundo.